Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. A ver, esta cuestión del horóscopo, ¿por qué está mal consultar el horóscopo? Es impresionante que hoy en día en que tanto se habla de la sociedad de la información y la ciencia y el conocimiento, haya gente que crea en tales supersticiones. Sin embargo, esto está bastante extendido. Así que vamos a abordar ello. Desde ya el catecismo de la iglesia católica establece que es absolutamente errado, grave el estar confiando en esas cosas como los horóscopos. Si eventualmente alguien se encuentra a un católico consultando horóscopos o creyendo en esas cosas de los horóscopos, no es un reflejo de la fe católica tal cosa, porque la enseñanza oficial católica es todo lo contrario, que ello es condenable. Dice el catecismo de la iglesia católica numeral 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suerte, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Entonces eso, el confiar en el horóscopo, el confiar en los mediums, el confiar en los astros o la lectura hermanos o cosas de ese tipo, es dar nuestra confianza en asuntos tan centrales sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, algo que no es Dios. Eso es una forma de idolatría. Confiar en una instancia fuera de Dios y darle primacía y centralidad en lugar de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que las personas que incurren en estas prácticas están en el fondo negándose a confiar en Dios. Y eso es un atentado contra el primer mandamiento. Está también claramente condenado a tal tipo de prácticas en la escritura. Isaías 8, 19. Cuando les digan, consulten a los mediums y a los adivinos que susurran y murmuran, responden, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? Entonces, si tú eres una persona de fe, como debe ser el caso, no andes consultando a brujos y el horóscopo y la lectura de la mano, un pueblo debe consultar a su Dios. Tú pon las cosas ante Dios en oración. De eso se trata. Santo Tomás de Aquino, ya en la Suma Teológica, advierte también contra la adivinación. En la Secunda Secunde, cuestión 95, artículo 5, respuesta dice el santo. Si alguien se va a conocer con certeza lo que van a ser los hombres, su comportamiento procederá, en ese caso, de una opinión falsa y vana. Entonces, santo Tomás está refiriendo aquí que los asuntos humanos, que son contingentes y que dependen del libre albedrío de los hombres, no pueden, pues, ser determinados por las cuestiones de los astros. Es tal apelación a la astrología, no sería más que una opinión vana y falsa, dice santo Tomás. Hay algunos que vienen con la difamación de que santo Tomás habría apoyado la astrología, no, acá vemos todo lo contrario. Pero tal vez lo dice gente sin cultura, sin capacidad de leer con cuidado, que lee lo que dice a continuación santo Tomás, donde escribe. Si por el contrario se sirve alguien de la observación atenta de los astros para pronosticar cosas futuras causadas por tales cuerpos celestes, por ejemplo, las sequías y las lluvias y otros fenómenos por el estilo, tal adivinación nada tendrá de ilícita ni supersticiosa. Pero es que acá no hay ningún problema. Miren, entendamos que en la época de santo Tomás la demarcación entre astronomía y astrología no era tan clara en el lenguaje ni epistemológicamente, pero ya santo Tomás con mucha claridad mental distinguía dos especies de cosas futuras. Una de las que se referían a los asuntos humanos que obran de forma contingente lo que corresponde a los hombres y que implica nuestro libre albedrío, nuestras decisiones. Y ahí santo Tomás dice que basarse en los astros es una tontería. Entonces santo Tomás rechaza la astrología, pero en la segunda parte de la cita santo Tomás dice que la observación atenta de los astros nos puede servir para predecir cosas como sequías, lluvias y otros fenómenos. Oye, esto sería una climatología asociado a ciertos signos de la astronomía, no una cuestión de astrología. Entonces esta es la opinión de santo Tomás y él, si bien utilizaba los términos astrología y astronomía, bien diferenciaba la cuestión. Hoy en día es muy común que la gente hable de acudir a curanderos, ¿no? Ya no se confía en que Dios te cure, pero se confía en que hay ciertos brujos o chamanes o curanderos que lo pueden curar a uno. De nuevo, eso es una falta del primer mandamiento, es poner nuestra confianza en algo que no es Dios atribuyéndole como poderes sobrenaturales. Una cosa es, por ejemplo, la medicina natural, que tú le atribuyes un poder natural dada ciertas cualidades naturales que tienen las plantas naturales. Eso en sí mismo no tiene problema mientras no le metas implicancias místicas o cosas por el estilo. Al mismo tiempo, la ciencia y la medicina es un estudio de las dinámicas de los cuerpos naturales, de ciertas sustancias y de ciertos tratamientos para lograr naturalmente efectos de sanación sobre el cuerpo. Entonces, hasta ahí no hay problema. Pero ya cuando se trata de curanderos a los que uno les atribuye poderes espirituales o sobrenaturales y comienza a poner su confianza en ellos, es ahí que hay un problema. Así el catecismo de la iglesia católica condena claramente este tipo de prácticas. De nuevo, si eres alguien que ha rechazado el catolicismo por causa de que ves católicos que acuden a curanderos, es que estás en una situación de ignorancia y, por tanto, de forma ignorante rechazas el catolicismo basándote en la mala práctica de católicos ignorantes. Cuando lo que debes hacer es informarte y ver lo que de verdad enseña la iglesia. Todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando vayan acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Entonces, ¿se puede acudir a medicina tradicional? Sí, pero en el contexto en que he explicado, si tú lo ves, la medicina tradicional como una aplicación de elementos naturales como por ejemplo ciertas plantas para que logren por sus propiedades naturales ciertos efectos naturales sobre nuestro cuerpo. Pero ya cuando le atribuimos ciertas características sobrenaturales a los entes naturales como las plantas o ciertos brebajes, ahí sí estamos cayendo en una superstición grave. De esa perspectiva es curioso que tanta gente hoy en día crea en ese tipo de cosas, en la sociedad científica, tecnocientífica que tenemos hoy en día. Pero es que esta sociedad le ha dado la espalda a Dios, entonces comienza a creer cualquier tontería. Como decía Chesterton en su libro La incredulidad del padre Brown de 1926, en la historia El oráculo del perro, dice, el primer efecto no creer en Dios es que pierdes tu sentido común. Y entonces crees cualquier tontería, pues no, si pierdes tu sentido común, como dice Chesterton, pasas a creer en cualquier tontería. El hombre que no cree en Dios no es que no crea en nada, sino que pasa a creerlo todo. Bien, de hecho, Luis González Carvajal, en su extraordinario libro, me encanta esa obra, Ideas y creencias del hombre actual, escribe lo siguiente. Si el racionalismo de la modernidad socavó las creencias religiosas, no debe extrañarnos que la reacción postmoderna haya traído consigo un retorno de lo religioso. Sin embargo, antes que hablar del retorno de Dios, parece necesario constatar el retorno de los brujos. Todos sabemos que hay un auténtico boom del esoterismo y de las ciencias ocultas, quiromancia, cartomancia, astrología, videncia, cartas astrales, cábala, alquimia, pitagorismo, teosofía, espiritismo, etc. Uno recuerda la famosa observación de Bernanos, un sacerdote menos, mil pitonisas más. Esa es la deplorable situación en la que estamos. Dejamos de creer en Dios, entonces hemos pasado a creer en todo. Terrible. Este es un punto sensible. La cuestión de si es posible caer en superstición con las cosas religiosas. La respuesta es que sí, porque se puede caer en un abuso o distorsión de lo que es legítimo. Pensemos, por ejemplo, la Biblia. Palabra de Dios. Y no porque la Biblia sea que palabra de Dios implica que no se puedan caer en abusos o distorsiones con la Biblia. Entonces, si de la misma palabra de Dios se puede hacer distorsión y abuso, de absolutamente cualquier práctica religiosa se puede hacer distorsión y abuso. Ojo, pero así como no descartamos la Biblia por el hecho de que haya abuso de la misma, tampoco es que haya que descartar toda religiosidad popular porque se puede hacer abuso de la misma. Eso sería bañar a un bebé, tirar el agua sucia y también tirar al bebé. No, lo que hay que hacer es solo tirar el agua sucia. Entonces, tenemos que tener mucho criterio de nuestra devoción popular, religiosa e individual para no caer en desviaciones. La iglesia da criterios al respecto. El catecismo de la iglesia católica en el numeral 2111 enseña. La superstición es la deviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Ciertamente es legítimo para un católico, y bueno, si las cosas están bien entendidas, tener una imagen, tener un crucifijo, tener un escapulario, tener un sacramental, tener una cruz de San Benito, tener agua bendita, esas cosas son en sí mismas buenas. Pero si lo comenzamos a usar de modo supersticioso, como si no fuera cuestión de fe en unión con Dios, sino como una cuestión de magia por la mera materialidad del agua bendita, o la mera materialidad de la estampita, o la mera materialidad de la cruz de San Benito, o lo que sea, ahí podemos estar cayendo en una desviación. Y eso sería contrario a la enseñanza de la iglesia católica. Bautizado católico que caiga en tales desviaciones, no está siendo más católico con eso, está siendo menos católico, está siendo un mal católico. Vamos a ver un ejemplo de desviación que la propia iglesia ha apuntado. La congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, en un documento oficial, nos dice en el numeral 139. La Semana Santa comienza con el Domingo Agamos. La procesión que conmemora la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, tiene un carácter festivo y popular. A los fieles les gusta conservar en sus hogares, y a veces en el lugar de trabajo, los ramos de olivo y de otros árboles que han sido bendecidos y llevados a la procesión. Sin embargo, es preciso instruir a los fieles sobre el significado de la celebración, para que entiendan su sentido. Será oportuno, por ejemplo, insistir en que lo verdaderamente importante es participar en la procesión y no simplemente procurarse una palma o ramo de olivo. Que estos no se conserven como si fueran amuletos, con un fin curativo o para mantener alejados a los malos espíritus. La palma y el ramo de olivo se conservan ante todo como un testimonio de la fe en Cristo, rey mesiánico, y en su victoria pascual. Entonces tienes un símbolo legítimo que debe hacerte recordar algo bueno, que es el triunfo de nuestro Mesías humilde y glorioso Jesucristo, pero hay personas que lo terminan usando como un amuleto. Entonces una deviación de algo legítimo. Al mismo tiempo hay gente que anda pendiente en lugar del depósito de fe, de la revelación pública que se nos ha dado a todos a través de la predicación del evangelio y que resguarda la iglesia con su magisterio y enseñanza oficial. En lugar de andar pendiente de eso, hay gente que anda pendiente de revelaciones privadas y andan obsesionados con la aparición tal y con apariciones no aprobadas o revelaciones privadas de aquí por allá en lugar de lo central del evangelio. Así en un artículo de Zenith titulado Los peligros de la obsesión por las apariciones, leemos. La fascinación que sienten algunas personas por apariciones o milagros acaba llevándoles a abandonar la misma iglesia para caer en manos de grupos sectarios. Efectivamente hay personas tan fanáticas de una devoción privada que terminan revelándose contra el papa, revelándose contra el magisterio, revelándose contra la enseñanza de la iglesia. Eso es grave. Cuando al padre Jorge Lorin le preguntaban sobre distintas apariciones o revelaciones privadas que se estaban sucediendo, el padre respondía, estoy muy ocupado para saber de eso, estoy ocupado leyendo los evangelios. Ese debe ser nuestro sentido. Nos vemos en un siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.